Esta es su segunda emisión, estamos a viernes y para nosotros, como todos los días, es un verdadero gusto poder llegar hasta sus hogares a través de la señal de Canal 7 y de chapintv.com. Iniciamos de inmediato con la información y tal como estaba previsto hoy en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se realizó por parte del Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a elecciones generales 2019. La convocatoria a elecciones generales debe ser el marco inicial a partir del cual el ciudadano comprenda la dimensión de su voluntad y participe activamente en la conformación de grupos de incidencia, comités cívicos, filiales partidarias. La participación debe abarcar desde la visualización de líderes y lideresas comunitarios que encarnen los más profundos, sentidos y legítimos objetivos de la comunidad. Debe incluir también la participación activa en la discusión de programas, proyectos, identidades partidarias, etc. No tiene sentido la participación de candidatos caudillistas, alejados de su comunidad, con proyectos personalistas y egoístas. El verdadero sentido de la democracia se fundamenta en una selección previa y opositiva de todos los candidatos a puestos de elección popular. Esta convocatoria a elecciones generales es el marco perfecto y adecuado para propiciar la participación ciudadana. La convocatoria a elecciones debe ser el marco ideal para rescatar el sentido primogéneo de la democracia, un sistema del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Aprovecho esta oportunidad para calcar lo expresado en el decreto de convocatoria a elecciones generales, particularmente en la parte que dice El Tribunal Supremo Electoral exhorta a la ciudadanía en general, funcionarios públicos, miembros de las organizaciones y asociaciones civiles y mercantiles, organizaciones políticas y candidatos a participar en este evento electoral con espíritu cívico y de conciliación nacional, haciendo a un lado las diferencias que nos separan para permitir la realización del proceso de elecciones en un ámbito de armonía y sin confrontaciones. El Tribunal Supremo Electoral